¿Incy? ¿Por qué aún no estás lista? Te estaba esperando. Nunca me llamaste. Estaba preocupada. Te diré algo. En adelante no volverá a haber nada en mi vida que tú desconozcas. Incy, confía en mí. Olvida todas las cosas que han pasado. Se terminaron. Porque ahora estoy comenzando una nueva vida con un nuevo corazón. Y te agradezco por estar siempre a mi lado. ¿Me sorprendes tanto, Kerim? Esto es solamente el principio. La verdad no sé qué decir. Estando en el hospital, tuve mucho tiempo para pensar en los sacrificios que mi esposa y mi hijo han hecho por mí. Entiendo mis faltas. Ahora seré un buen padre y también un buen esposo. Masid y tú se lo merecen todo. Muchas gracias, amor. Saika, ¿por qué me miras de ese modo? Ah, ¿te estaba mirando? Ay, no me di cuenta. Perdóname. Neriman, ¿acaso has hablado con Masid Arcoglu hoy? ¡Neriman! Tu tía me estuvo hablando del asunto de tu novio. Papá, yo solo quería que... Puedes decirle a Masid que debe venir a esta casa. Tomaremos un café. Y luego nos encargaremos de todo. Muchas gracias, papá. No te decepcionaré, ya lo verás. Aún no te puedo perdonar que hayas hecho las cosas a mis espaldas. Espero que sí me escuches, Guter. Entiendo, hermano. Hija, pon la mesa. Hay que comer. No debemos llegar tarde a la inauguración. Dense prisa. Gracias a Dios. Tía, muchas gracias por acceder a ver a Masid. Si no fuera por ti, papá nunca me habría creído. Mi querida niña. Te quiero. Madre, ¿tú en verdad conociste a Masid Arcaoglú en persona? Ay, claro que lo conocí. En verdad me alegra haberlo hecho. Lo conocí y te juro que me agradó mucho. Y ahora Fai se siente tranquilo. Pronto vendrán a pedirme. Deliman, no se tarden demasiado. Resuelvan todo juntos. Como dijo tu padre, dile que venga a tomar un café. Y luego podrá venir con su familia. Está bien, tía. Sí, ojalá que así sea. Neriman, tú has hablado sobre el tema con Masid Arcaoglú, ¿no es cierto? Él te lo dijo. En verdad, Saika, él y yo vamos a casarnos. Pero, dime, ¿qué es lo que estás insinuando, Saika? Bueno. En realidad... Yo no estoy insinuando nada. Deseo que seas muy feliz. Ojalá todo sea como dices. Ojalá, ojalá, cariño. Ahora arriba. Ustedes deben poner la mesa enseguida. Necesitarán demasiado tiempo para arreglarse. Anda, querida. Anda. Oye, Pelin. Luzes fabulosa. Te lo agradezco. Masid aún no ha llegado. Feiza, felicidades. Te lo agradezco tanto, querida. ¿Cómo están todos? Muy bien. ¿Y a ti cómo te ha ido? Bien, muchas gracias. Luces hermosa. Mamá. Sí, dime, madre. Masid. ¿Dónde estás, hijo? Todos te estamos esperando. Iré pronto, madre. Debes darte prisa. ¿Sucede algo, querida? No. Acabo de hablar con Masid. Hay mucho tráfico. Llegará en un momento. Está bien. Y sí. Y Masid, ¿dónde está? Llegará pronto. No te preocupes. Que lo disfruten. Bienvenidos. Muchas felicidades. Felicidades. Felicidades, hijo. Eso se ve bien. Felicidades. Bienvenidos, señoras. Adelante. Buenas noches. Felicidades. Bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación. Tío Faiz, bienvenido. Felicidades. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades, hijo. Bienvenida, Tiago. Les deseo bendiciones. Gracias, señora. Walter. ¿Cómo estás? Felicidades, Inasi. Bienvenida. Me alegra que hayas venido. Ruya. Muchas felicidades. ¿Qué te parece? Te lo agradezco. Neriman, déjame mostrarte una cosa. Neriman, dime qué sucedió. Farije, gracias a mi tía, papá está mejor. Dijo que invitara a Masita a tomar un café a la casa. Ay, no puedo creerlo. Bien hecho, tío Faiz. No soportaba verte tan triste. Sí, Farije. No puedo soportarlo. Farije, ya no hay más obstáculos entre Masita y yo. Ay, Neriman. ¿Puedo llevar tu charola de compromiso? ¿Qué pregunta, Farije? Claro, eres mi mejor amiga. Oh, esta noche luce maravillosa, señorita Farije. No juegues, eso es verdad. Es verdad, con tu cabello suelto y todo. Gracias, amiga. Sí. Bella. No juegues, ya no juegues, ya no juegues.